Me contaron que hicieron esta terraza aquí para hacer el balcón de los desahogos y definitivamente necesito este espacio. Una de las cosas que me molesta es que se la pasa en slow motion, está como en cámara lenta todo el día. Entonces está el bebé llorando, hay que cambiarle el pañal, entonces va así, en cámara lenta. Ya cuando llegó el bebé hizo el embarradero, el embarradero en la sala. Mi gente bonita, estoy aquí desahogándome porque no es posible que en la casa de los famosos todavía sigan esos muebles ahí, esa lámpara, esa silla, esa nevera que vedo, no puede ser posible. Yo estoy aquí afuera mi gente, no puede ser posible, esto no puede ser posible. Así que, ¿qué pasó mi jefa? ¿Qué pasó mi público? Hoy me desahogo, me desahogo contigo, contigo que no me quieres, que no te gusto. ¿Sabes qué? Al final, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. El día de hoy me vengo a confesar con todos ustedes porque estoy harto del maltrato de Aleska hacia Cristian, hacia Clovis, hacia Nicky. Y la realidad es que ninguno de nosotros merecemos ese maltrato. Así que hashtag fuera Aleska, no la queremos y no caigamos en la tentación. Ronca durísimo, pero no me cree, no me cree, dice que no, que soy una exagerada, pero ronca súper duro. Y cuando le hago así, dice que lo golpeo, que lo golpeo y se para ofendido en la noche, diciendo que... ¿No crees aquí quien te dio acceso a este balcón? Ya no me gusta este segmento. No, pero... Corte, corte. Bueno, yo soy la mami Pili y hoy en mi desahogo estoy súper molesta, estoy muy molesta porque por primera vez me dan el espacio para yo expresarme. Ya no aguanto que me critiquen la comida, que me critiquen mi sazón porque yo traigo todo eso de Puerto Rico y estoy harta. Pero eso fue un plan, eso fue un plan para destruir a todos en la casa y yo llegar a la final para que les suba la presión, claro que sí. Hola, mi nombre es Julián Guilormini y bueno, mi desahogo de hoy es que después de hacer tantas voces e imitar a tanta gente en la casa de los famosos, yo creo que ya a mí se me olvidó cómo hablar, como yo. Es difícil, es difícil, pero lo voy a superar. No le gusta que le diga, oye, esto no se vea estéril, eso no se usa ahora, pero siempre... Ya te dije que ya, vámonos, tenemos que hacer un segmento en el cual también te vas a quejar, así que vente ya. Gracias.